Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Sabes cuáles son las partes de un artículo de investigación original? Esas partes están ejemplificadas en este artículo que, bueno, más o menos seleccioné al azar, pero que puede ser interesante. Se trata de algo así como el grado de motivación y adquisición de percepción visoespacial después de la incorporación de un videojuego para el aprendizaje de conocimiento matemático. Aquí tenemos el título. Esta es la revista Heavy John. Tenemos que es del volumen 8, número 8, agosto del 2022. Y la página es E-103-16. Los autores son Jorge Guerra Antequera, Juan Antonio Antequera Barroso, Francisco Ignacio Revuelta Domínguez. Aquí tenemos la posibilidad de agregarlo a Mendeley, que es el administrador de referencias, que veremos en otro video. ¿Cuáles son las partes del artículo? Bueno, tenemos el abstract, que es el título, que ya lo pasamos y lo que ya dijimos. Tenemos el abstract, que es el resumen del artículo, que sigue la misma estructura del artículo. ¿Cuál es esa estructura? Aquí la tenemos, el abstract, las palabras clave, la introducción, la metodología, los resultados y la conclusión o discusión. Después tenemos algunas declaraciones de los autores y las referencias. Esta página de El y John, que es la revista, nos da la posibilidad de ver directamente las figuras que tiene el artículo y las tablas, que son comparaciones de resultados. Vamos a darle una miradita al artículo para advertir que tiene la estructura estándar IMRID de un artículo de investigación original. Ok, aquí tenemos el abstract, con el resumen que sigue la misma estructura IMRID, que es la discusión o las conclusiones, la B. La introducción, donde se hace la contextualización del problema, los antecedentes y por qué el problema es importante. Después viene también la revisión de la literatura, entonces aquí habla de lo que dicen varios autores con respecto al uso de motivación, videojuegos, etcétera, en la educación matemática. La incorporación de videojuegos en el contexto educacional, etcétera, varios estudios, estudios más recientes, la mayoría de estos estudios. Fíjense cómo va revisando la literatura. Después, más adelantito, tenemos la metodología. En la metodología, dice nuevamente, el objetivo del estudio fue descubrir qué contribuciones de la inclusión del portal 2 de videojuegos en la clase pueden ofrecer. El tamaño de la muestra, la edad de los participantes, la forma en que se llevó a cabo el experimento, los instrumentos utilizados. Aquí habla de un cuestionario que ustedes reconocerán como hecho en Google. Después, y el uso del SPSC 24, usted dice que el software, ¿no? Después viene el número 3, que son los resultados, que es la parte más importante del artículo porque es donde se avanza en el conocimiento. Y tenemos aquí los diferentes resultados en forma de texto, en forma de figuras, más figuras. Vamos pasándonos rápido para que ustedes vean la estructura general. No nos interesa ahorita particularmente el contenido. Y finalmente, la discusión o conclusiones, que vuelve a empezar un poquito con el objetivo. Y los análisis que hacen los autores de lo que encontraron como resultados, contrastándolo con lo que vimos arriba, que fue la revisión de la literatura, lo que decían otros autores. Termina con algunas declaraciones y, por supuesto, las referencias que están colocadas de manera correcta y que además pueden consultarse, por ejemplo, en Tronchef, en Scopus, en Google Scholar, etcétera, ¿no? Ahí tenemos la estructura general de un artículo de investigación original. Aquí en la parte de arriba vemos que podemos descargar el PDF. Si nos interesa el artículo, podemos descargarlo a texto completo. Hablaremos en otros videos de cómo conseguir estos artículos a texto completo y cómo localizarlos. Y tenemos en la parte superior algunas métricas del artículo. Tiene 47 citas, 15 capturas, un tuit, en fin, ¿no? Entonces, es un artículo que, pues, ha tenido respuesta relativamente reciente porque es de agosto de 2022. Aquí está, por último, la estructura de un artículo de investigación original que ustedes pueden encontrar muy bien manejada, de manera muy ortodoxa, en este artículo. Eso sería todo. Gracias. Gracias.